Música Nosotros como nación tenemos una muy mala costumbre, todo lo copiamos. Por ejemplo, yo no sé quién fue que le dijo al fenecido Peña Gómez la campaña aquella, primero la gente, eslogan que tocaba en el ámbito de lo humano, pero resulta que ese es el eslogan que utilizó en la campaña presidencial de 1991-1992 el presidente Bill Clinton, People First, es decir, lo mismo, primero la gente. Y así sucesivamente, en el ámbito de la publicidad, también copiamos. Punto. Conecto eso con la declaración que hizo recientemente Yayo Sanzlobatón, no sé si producción está aquí al tanto de eso, que Yayo dijo que la era de Luis Abinader apenas comienza. En una franca alusión a una reelección del presidente y a que tentativamente le quedan unos seis años en el poder. ¿Qué tiene que ver eso con que República Dominicana lo copiemos todo? Paso a un tercer renglón. Me voy a Honduras. Allí, el país como tal no lo sabe. O sea, lo que voy a decir ahora, en Honduras no se sabe. En cualquier momento, el primer designado presidencial, que es el equivalente al vicepresidente, Salvador Nasralla, comentarista deportivo y dueño, digamos, de programas y todo, una figura muy querida en Honduras, Honduras, ¿no? Salvador Nasralla, vicepresidente, o el equivalente de Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya. En cualquier momento sale del gobierno y hace una coalición en la cual volverá a cohabitar con elementos de izquierda que ahora van a renegar de eso. Me refiero al partido liberal de donde salió el mismísimo Mel Zelaya. Entonces, ¿a qué viene todo esto? ¿Y a qué viene eso de que en República Dominicana se copia? Bueno, viene a que al mismo tiempo que ya la reelección comienza a tener rostro visible, en esa misma línea se está hablando de una gran coalición. Así como en Honduras se está propiciando una gran coalición, y lo digo por lo que voy a revelar ahora. Uno de los principales asesores políticos en Honduras de esa coalición está también trabajando en República Dominicana con un candidato de la oposición. Y lo que se está tratando de llevar a cabo es el mismo libreto de Honduras. Así como allá se dará una gran coalición para impedir que Xiomara Castro siga en el poder, bueno, pues adivine qué, en República Dominicana se está dando también un proceso de tocar puerta tras puerta para armar una única coalición. Entiéndase que en el 2024 todo aquel que tenga por encima de un 1% en la intención de voto irá unido. Y ahí lo que se está hablando es de Abel Martínez junto a Leonel Fernández. Entonces, estos juntos tentativamente a Gómez Mazara, pero más insólito e increíble para mí sería ver bailando en eso a Ramón Alburquerque. Con toda seguridad, el ingeniero Alburquerque sería más proclive a decir no a esto que el mismo doctor Gómez Mazara. No por un asunto de que uno esté buscando y otro no, sino porque me da la impresión de que en términos políticos Gómez Mazara es en efecto más pragmático que el ingeniero Ramón Alburquerque. Están tratando de copiar la estrategia que se está tratando de llevar a cabo en Honduras ahora mismo, de esa gran coalición para sacar a los Celaya del poder. Eso se quiere hacer en República Dominicana. Lo que no me queda claro a mí es quién va a llevar la voz cantante. Si un Abel Martínez o si un Leonel Fernández. ¿Y saben ustedes quién está llevando a cabo o tratando de gestar, de armar esa gran coalición? Ríanse. El mismo que le armó el muñeco económico a Luis Abinader. ¿Saben quién? ¿Saben a quién me estoy refiriendo? A Lisandro Macarrulla. Yo les dije a ustedes que ese asunto no se quedaba así. Y no debería sorprenderles porque si hay una figura en el ámbito de lo político económico que tiene el peso, el bagaje, la credibilidad para llevar semejante proceso a cabo, ese es precisamente Lisandro Macarrulla, que es una persona bien conectada con Leonel Fernández y que amén de que ha despachado con los vicinis, también hay algo que tenemos que reconocerle. Tiene su propia agenda, tiene sus intereses y él como hombre de negocios, hombre de poder, tiene derecho a eso. Porque él no es un mozalbete, él no es un títere de los vicini como lo han querido pintar. A ver, señores, ¿se comienza a hablar de la reelección ya con más fuerza? ¿Esas declaraciones de Yayo Sanzo Labatón son más que suficientes cuando dice que la época de Luis Abinader apenas está comenzando? ¿Eso viene por ahí, señores? ¿Dicen que cuando el río suena es porque agua trae? Sí, 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 sí. ¿El presidente está en eso? ¿Es cuestión de días, quizás un mes o dos? Para que se anuncie la reelección presidencial. Y es por eso que desde ya se está comenzando a fraguar una gran coalición. Y la pregunta del millón que hago, que a muchos les podrá parecer chiste, es ¿qué pintará Danilo Medina en todo eso? Entiéndase, en esa gran coalición contra Binader. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Entonces cuento, si eres dominicano sabes que puedes contar con Farmacia Medicar GBC. Nadie te hace el millonario más fácil que Lotedon. Solo pegando cuatro números, los del agarra cuatro invirtiendo solo 20 pesitos, te puedes ganar 25 millones de pesos con el agarra cuatro de Lotedon. Siguen saliendo cosas de Jairo Joel González Durán, a quien ya muchos han equiparado con Mantequilla. Pero él salió hablando una participación que le dio a Marciano Tech en donde él decía que él no era un nuevo Mantequilla. Ustedes saben que yo siempre he hablado de la presunción de inocencia. Me han llegado muchos casos, abogados distintos, hablándome sobre Jairo, mucha gente quejándose. Pero en efecto, en caso de si el asunto se va a más, tiene que irse a unos tribunales y es allí donde se va a decidir si sí o si no. Ahora bien, el tema es que incluso se está diciendo que hay una persona que invirtió 100 millones en el proyecto de Harvest Trading Group, que es la empresa de Jairo Joel Durán González. Pero 100 millones, en verdad, me parece a mí una cifra irreal. Totalmente. No creo, en efecto, que haya aparecido un individuo que le haya puesto a ese muchacho 100 millones de pesos en las manos para que le diera una ganancia de rentabilidad que lo mínimo que él ofrecía era un 10%. Que yo he dicho que no es justo hablar de los bancos y decir que si un banco te ofrece a ti, digamos, menos de un 1% mensual de ganancia, tú tienes que tomar en cuenta qué tan irreal puede ser aquello. La razón por la cual un banco te ofrece eso es básicamente para un asunto más político que económico. Y ya sacaré su tiempecito para hablar de eso, para que ustedes conozcan más cómo funcionan las cosas en mi país o en nuestro país, caramba. Pero no es justo, digamos, poner ese ejemplo. Entonces, 100 millones de pesos, yo estoy diciendo que hay una persona, bueno, eso yo lo dudo, para mí eso no es real. Que él manejó 25 millones de dólares, bueno, ya eso me parece más creíble, en el sentido de que, caramba, él captaba el dinero en dólares. Y yo conozco casos de gente que le puso en las manos 200 mil dólares a él. Otros le pusieron 50 mil. A mí me llegaron por lo menos 10 casos y en esos 10 casos yo contabilicé, y esto no es exagerando, contabilizamos alrededor de unos 450 mil dólares en apenas 10, 11 casos. Gente que le dio 150 mil dólares, ingenieros. Ingenieros que querían, digamos, capitalizarse rápido. Ese era sobre todo el blanco de personas que invertía en el modelo de negocio de Jairo, que con toda seguridad no era mantequilla porque él fue más brillante que mantequilla, porque él tenía o tiene, imagino, no sé si se está operando, una academia en la cual él enseña, supuestamente a la gente, a invertir en criptodivisas, en el mercado de Forex, en criptomoneda más bien, corrijo, el mercado de Forex, que es el mercado de divisas, y en la bolsa de valores. Se supone que las personas cuando pasan por ahí terminan ya teniendo conocimiento para invertir por cuenta propia, pero con toda seguridad lo que él hacía a través de esa academia era ganar o es ganar nuevos clientes. Entonces, 25 millones de dólares, eso estamos hablando, señores, de más de 600 millones de pesos, que no es una cifra para nada, digamos, despreciable. Ahora, lo que usted tiene que preguntarse no es por qué fulano le da más dinero que los bancos, no. Lo que usted tiene que preguntarse cuando le presentan un modelo de negocio en esa línea es lo siguiente, ok, él me está dando a mí un 10%, que a final de año representa un 120%. ¿Dónde está la ganancia de él si de lo que yo le voy a dar él me va a hacer retornar a mí más del 100% de mi capital? Esa es la pregunta clave. ¿Dónde está la ganancia de él? Como la respuesta es tan pero tan difícil de obtener, usted tiene que concluir en inmediato que si no hay una ganancia visible para él, pues la única ganancia de manera indefectible es que él termine apropiándose de su dinero. No caiga en ese gancho de que fulano, porque cuando usted agarra y compara lo que le ofrece él versus cualquier otro tipo de inversión, usted se está yendo por lo superficial y dice, es rentable. No, pregúntese. Bacano, monstruo, ¿dónde está tu ganancia? ¿Cómo es que tú ganas dinero con eso si a mí tú me estás retornando el 120% de lo que yo invertí? ¿No? Si a mí me ofrecen un 20%, un 25% anual, yo pudiera imaginar que él se va a ganar un 5%, pero que como él va a captar mucho más personas, ¿no? Entonces, ese 5% de a tantos, de a decenas, de a cientos, de a miles, en efecto representa que en el negocio como tal él va a ganar mucho más de lo que yo voy a invertir y él me va a retornar a mí, a pesar de que de lo mío él solo tenga un 5%. Pero cuando usted imagina que estamos hablando de un 120% anual, es imposible que él gane dinero. Entonces, como es imposible que él gane dinero y sin embargo lo está haciendo, usted tiene que concluir que es lo que le interesa a su dinero. Así de simple. Es una regla básica que puede aplicar a cualquier negocio que le propongan. Mientras tanto, Jairo Joel Durán González dice que él no es mantequilla. Es verdad, él no es mantequilla. Mantequilla no llegó a manejar 25 millones de dólares, según se dice, Jairo, sí. Mantequilla no es mantequilla. Mantequilla no es mantequilla.